¡Wooow! En su época hace años Cuando de hecho actualizaban Gambito Así que sí, hace tiempo Pero bueno, está bien tenerlo en colecciones Luego, juramento de Shinobu a 61 No conden los estados, la verdad ¡Oh! Equipo bélico áctimo a 66 Buen exótico, buenos estados, no está nada mal Ceño de la verdad a 64 Buen exótico, no tan malos estados Es un 7 raspado Luego tenemos la escopeta sin indultos De temporada de los tesoros El subfusil de temporada de los tesoros también Buen francotraor inconsciente Con mina instantánea, tanque terrestre Movimiento perpetuo Dos palabras vacías Y quelos, el francotirador Otro lineal, dispara y olvida Con telemetro y demoledor Y vigilancia nocturna Con demoledor y detector de amenazas No está nada mal Este es el explorador que más he usado Creo en Destiny 2 Está muy bien, lo recomiendo Luego, tenemos guantes a 52 Pecho a 57 Casco a 54 Y botas a 51 Parece que las estadísticas vuelven rotas Este fin de semana Deberían ser más altas Que yo sepa Esto es un error En otras ocasiones ha ocurrido Y como veis es la armadura Eidolon ¿Vale? Para todas las clases Solamente que cambiarán un poco Los estados para Titán Y Hechicero Con suerte no están rotos En fin, entramos al Conde Luna Con telemetro Muy buena ventaja Y historia del hombre muerto Con blanco móvil En cuanto a Churi Ahora, no debería haber pruebas de Osiris Este fin de semana Pero aparentemente las hay O sea, aparentemente las hay Puedes ir y comprarle un pase a San 14 Por lo que he visto Y de nuevo No debería haberlo Porque tenemos estandarte de hierro ¿Vale? Pero en principio De hecho el estandarte de hierro Tendría que haber venido la semana anterior Y está ahí para venir pruebas Así que igual se ha bugueado por eso De hecho es probable Así que es posible que Bungie Lo quite próximamente ¿Vale? Lo que es súper importante Es que le saquéis partido Todo el rato que podáis O sea, aunque solo dure unas horas O dure durante hoy Sacadle partido Porque este fin de semana También está el inmortal Adepto experto Os lo voy a mostrar rapidísimo En la torre De hecho me parece que no Porque o sea Quiero subiros esto cuanto antes Para que lo aprovechéis básicamente O sea, el adepto es el nuevo subfusil De pruebas de Osiris El cual por cierto está genial Está repartiendo más que ningún otro Parece que lo tenemos aquí Que es de atadura Aquí lo tenemos Es de atadura Y como os digo Este está repartiendo más que ningún otro Con una diferencia impresionante El time to kill Es decir, lo que tardas en matar Con este arma Es ridículo Y es lo que está dominando El pepe actualmente Y de nuevo San 14 lo está repartiendo ¿Vale? Veremos cuánto dura Porque como os digo No deberían haber pruebas Pero al mismo tiempo Pues aprovechadlas Todo lo que podáis Así que Id con vuestra escuadra Aprovechadlo Bendiciones Buen día Mejor semana A tu madre la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Voy a enseñaros rápidamente Lo del pase Vale pues Parece que no Parece que ya lo han retirado Porque es que literalmente Justo antes Se podía obtener O sea literalmente Estaba en la torre Se podía obtener Pero aparentemente Ya lo han quitado Así que bueno Es lo que ha durado No creo que mucha gente Ya ha tenido chance De ir al faro Pero oye Si habéis visto el bug Pues ya sabéis por qué Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor fin de vida A tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!